En este día Señor Jesús te digo sí Te digo que sí te sigo, te digo que aquí estoy Señor Con mis pecados, sin ellos, con mis cualidades y defectos Con todo lo que soy Señor, te digo sí, sí quiero seguirte Señor ¿A quién iré si no es a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna Nadie llega al Padre si no es por ti Te digo que sí Señor, te lo digo de corazón Aquí estoy Señor, creo en ti, te amo Señor Te digo que sí Señor Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí Señor Digo sí Señor Digo sí, sí, sí Digo sí Señor Digo sí Señor Digo sí Señor Digo sí, sí, sí 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 Digo 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 sí, sí Sí, 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 digo sí, 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 digo sí, Señor, digo sí, Señor, digo sí, 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 aquí estoy, Señor. Aquí estoy Señor Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí Señor Digo sí Señor Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, Señor Digo sí, Señor Digo sí, sí, sí Aquí estoy, Señor 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 Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, Señor Digo sí, Señor Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Toda la vida que me des, Señor Te diré que sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Gracias por ver el video